No se va, no se va, Salah no se va, si lo leíste con tono de cántico de porra proveniente de las gradas de algún estadio, entonces lo hiciste bien como aficionado. Resulta que después de verse tentado por varios equipos europeos, el delantero egipcio Mohamed Salah, renovó contrato con el Liverpool, equipo que hizo oficial la operación este lunes. Serán cinco las temporadas que permanezca Mohamed Salah con el equipo perteneciente a la Premier League. Su contrato no contiene ninguna cláusula de rescisión, hay que aclararlo. Es así como Salah es compensado considerablemente por su gran temporada con el Liverpool, conjunto con el que llegó a la final de la Champions League, en donde salió lesionado y no pudo ayudar a su equipo para evitar que Real Madrid levantara la orejona. Mohamed Salah permanecerá en el Liverpool hasta el 30 de junio del 2023. De esta manera, según fuentes cercanas al club, el jugador se sitúa al nivel de futbolistas como Roberto Firmino y Virgil van Dijk en la escala salarial de la plantilla del Liverpool. Salah ha sido nominado esta temporada jugador del año de la PFA. Su entrenador, Jürgen Klopp, ha sido uno de los primeros en reaccionar a esta renovación. Contar con una persona que ha contribuido tanto en el equipo la pasada temporada es muy importante. Demuestra que él confía en nosotros y nosotros confiamos en él, sentenció el técnico, así pues, tenemos a La para rato en el Liverpool. ¿Le vino bien la decisión o era mejor emigrar a otro equipo? Podría interesarte. A Egipto le faltó su faraón Salah y su Uruguay lo derrota en Rusia la Walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.